Buenas tardes, en el video de hoy vamos a presentar cómo hacer la extracción de tolitos utilizando el pez bonito. Este a su vez con el nombre científico Sarda chilensis y con una taxonomía en su filo Chordata, clase Actinocterigi, orden Persiformes, familia Escombride, género Sarda y especie como ya mencionamos, Sarda chilensis. Este presenta un cuerpo alargado y redondeado, como podemos observar. Presentan dos aletas dorsales, una en la parte delantera y una en la zona posterior. Luego se encuentran la aleta dorsal y la aleta anal. Luego de esta encontramos entre 6 a 8 aletillas hacia la parte inferior del pez. Podemos también encontrar un par de aletas, de aletas ventrales y también dos aletas, dos aletas, dos aletas pectorales cercanas a la branquia. Por último tenemos la aleta caudal que se encuentra en la zona inferior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!